Música Estando sin ti, yo me quise morir Setenta pastillas, yo en mi pi Y frente a Dios, diez días a placer Estando razones para volver Por fin me regreso en un barco de estrellas Me meto en tu casa, yo me meto en tu cama Y cuando te tomo esa nube te abrazada Me meto en tus sueños y soy tus deseos Pasan cosas extrañas cuando estás sola en casa Hoy es mi voz que te dice mi amor Y cuando te vayas alguien vaya a tu espalda Se prende el radio con canciones de amor Ahora soy La que fue tu fiel enamorada Ahora soy Que siempre te acompaña Te cuida Te baña Te ama Ahora soy Tu ángel de la mala La que fue Fiel enamorada Ahora soy Que siempre te acompaña Te cuida Te baña Te ama Ahora soy Tu ángel de la mala Ahora soy Ahora soy Tu ángel de la mala Tu ángel de la mala Que no fuiste sincero Que sé no te quiero Tu ángel de la mala Que no fuiste sincero Y tu ángel de la mala Y tu ángel de la mala Para mi corazón La que fue tu ángel de la mala Y 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 tu ángel de la mala ¡Gracias!